El tema de lluvias, invierno, un poco también la inquietud que han tenido los colombianos por el desarrollo de una especie de ola invernal, aclararemos ese tema, y también las circunstancias a las cuales en algunas zonas del país se pueden ver abocadas a situaciones difíciles, incluso de emergencia, no con eso queremos ser tampoco, digamos, establecer que haya de esa manera algún resultado negativo para nuestra población, pero es importante tener luces sobre estos temas para poder tomar medidas y evitar, desde luego, situaciones bien difíciles. Así de que hoy vamos a tocar este aspecto con dos personas muy conocedoras del asunto que, digamos, nos han voluntariamente querido decir sí a acompañarnos con esta noche con el programa. Ya vamos a entrar en contacto con ellos, la doctora Yolanda González, directora del IDEAM, y el doctor Humberto González, meteorólogo experto también en esta materia. Así de que inicialmente quiero saludar a nuestro codirector, John Jairo Campo. John Jairo, buenas noches, porque tendremos en segundos a dos de nuestros invitados bien importantes, muy conocedores de este tema, de esta etapa, por lo menos hemos llamado así, de cierto invierno, ciertas lluvias que pueden afectar de alguna manera también a algunas zonas del país. Te doy la bienvenida y gracias por estar con nosotros hoy. Hola Julio, muy buenas noches y bueno, qué bueno que será una hora de darle información oportuna y necesaria a la gente. Así es, eso es lo que haremos y eso es lo que ilustraremos, por lo menos, y ese es el interés del programa, que seamos más que todo luz y orientación también para los colombianos en ese sentido, sobre todo porque mucha información llega, muchas cosas se ven en pantalla, muchas situaciones se viven a diario en muchas regiones del país, en muchas regiones del país, y puede generar angustia también. Hay una gran actividad por parte de las entidades que trabajan la prevención del riesgo en muy buen momento, hacen presencia en los distintos lugares y eso tenemos que destacarlo también porque representa una labor casi que de 24 horas, 365 días al año, John Jairo, y que hay que, indudablemente, hay que reconocer esa tarea, bueno, que en buen momento evita una cantidad de situaciones bien, bien complicadas. Así que creo, yo creo que la unidad de gestión del riesgo, que está muy presente en el país y en estas zonas difíciles, pues hay que hacerle un gran reconocimiento en medio de una situación tan complicada como es el tema también de las lluvias. John Jairo, si quiere, voy a entrar en conversación con nuestros invitados, inicialmente el doctor Humberto González. Doctor Humberto, gracias por acompañarnos y qué bueno tenerlo con nosotros esta noche. Usted que es un hombre experto y conocedor por demás de estas situaciones de lluvias, no sé si llamarlo inviernos o etapas de invierno, usted nos dará luces como lo hará la doctora Yolanda González, directora de la IDEAM. Doctor Humberto, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas noches. Realmente el invierno, digamos, hasta el momento ha sido moderado, con algunos, digamos, incrementos súbitos de lluvias en algunos sectores muy definidos del territorio nacional. Le preguntaba lo del invierno y esto porque no sé si esta es una etapa o una época de este invierno, yo creo que se esperaba de pronto para septiembre, pero no sé si esta ha sido una época de poder esperar una cierta etapa de invierno o de lluvias por lo menos. Bueno, Julio, realmente el invierno promedio comienza a mediados de septiembre. Ya hemos pasado como un mes y realmente las lluvias se han visto más que todo en el sector norte del país, coincidiendo con el efecto estacional de la niña y que ha provocado más huracanes, más ondas tropicales que han cruzado por el mar Caribe y esto pues ha hecho que las lluvias aquí en la zona central se retrasen un poco. Hemos visto como ayer y hoy ya ha habido más lluvias, más de lo, digamos, más sobre los Andes colombianos, sobre la zona donde vive la mayoría de la gente y esto hace que el invierno sea más notorio. Es un poco más fuerte, más crudo, llamémoslo así, digamos, más consistente y más fuerte y eso ha tomado por sorpresa a la gente. De pronto, al ver un poco, digamos, ayer nos sorprendió terriblemente la cantidad de granizo que cayó en algún sector de la capital y uno también se sorprende porque las lluvias muy fuertes en muchos lugares del país que incluso uno con el pasar de los años creería que se han superado los problemas, pero pareciera que la gente se ha acostumbrado a vivir con el agua casi que a la rodilla. ¿Esto es una cosa circunstancial, doctor Humberto, o esto es una situación que se debería esperar realmente en una etapa en la que a veces se habla que el tema del cambio climático, bueno, se está afectando a todos en general? ¿Pero esto es sorpresivo o esto realmente se esperaba? Bueno, yo diría que, digamos, en este momento existe la línea, el fenómeno estacional, pero también debido a las a las ondas MJO. ¿Qué son? De la cual puede hablarnos el IDEAN posteriormente, digamos, las ondas MJO han estado un poco estacionarias, no han estado decisivas en provocar las lluvias. Por lo pronto vemos el movimiento de esta onda un poquito, digamos, más intenso, pero no hay acuerdo en todos los modelos. Los modelos europeos prevén diferente la situación a los modelos americanos y por esto la situación invernal se ha demorado en presentarse un poco, pero es cuestión de tiempo. Muy bien. Mientras entramos en contacto con la doctora Yolanda, John Jairo, no sé si usted tiene una idea, algunas inquietudes para el doctor Humberto González. Sí, quería preguntarle al doctor Humberto González, que de acuerdo a lo que ellos han observado en los últimos años, ¿cómo está la situación del clima hoy? ¿Es lo que esperábamos o en un tiempo, en unos 15 días, algo más fuerte, algo más suave, o tenemos que prepararnos para qué? Bueno, la NOA es la que, digamos, comanda esta acción climática, digamos, lo de los modelos climáticos. La NOA, pues, está en, digamos, está diciendo que hay una niña presente y que hay una advertencia, hay una alerta climática que se ha incrementado del mes pasado un 75% a este mes de octubre en un 85%. Por supuesto, la NOA tiene indicadores atmosféricos y indicadores oceánicos que indican que está presente la niña. Y esto también se debe a la... Ok. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con el doctor Humberto González, porque, digamos, él es un experto y ha sido un investigador continuo acerca de estas generación de tiempos, digamos, de lluvias, y es un hombre muy conocedor sobre el asunto, ha investigado mucho sobre el tema. Doctor Humberto, ¿me está escuchando en este instante? Estamos... Sí, sí. Ok, perfecto. Lo estoy escuchando, Julio. Perfecto. Quería preguntarle, doctor Humberto, usted que ha sido un hombre muy investigador de estos temas, ¿a qué se puede deber toda esta situación de ajuste climático que puede para algunos tomarle sorpresa por las épocas en que se dan? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, doctor Humberto... Es un investigador, sí. Ok. Como usted lo menciona, ¿sí? ¿Me está escuchando, Julio? Sí, señor, le estamos escuchando perfectamente. Sí, le estamos escuchando. Sí, sí, sí. Es una serie de ondas que se están presentando en la zona ecuatorial y que son motivos de investigación por parte de la NOVA. Ok. Cada vez tienen más probabilidad de acierto, pero lo cierto es que nuestras temporadas invernales algunas veces comienzan con retraso, algunas veces se anticipan y por esto esta situación. Pero lo cierto es que las niñas, las lluvias se darán en los próximos meses y con mayor intensidad. Por supuesto, si tomamos en cuenta... Sí, le estamos escuchando, doctor Humberto. No sé si todavía tenemos posibilidad de conexión. Ok, John Jairo, porque también hay que entrar también en otra serie de inquietudes porque primero hay que saber técnicamente también si estas bajas temperaturas que hemos vivido en estos días, porque han sido así tanto en la madrugada como en las tardes, noches, pues esto también está asociado al tema de un cambio climático que también sorprende a la gente. Y si de alguna manera el estudio permite establecer en qué sector o en dónde se puede establecer qué tipo de temperaturas se dan, porque digamos en las mañanas siempre uno trata de reportar el tema del clima para saber en qué condiciones sale uno a la calle y en las noches también para saber en qué condiciones va uno a casa. Doctor Humberto González, le estábamos escuchando acerca de su explicación, el tema de las bajas temperaturas, si están asociadas realmente a esta situación y qué habría detrás. Sí, las bajas temperaturas en Colombia están asociadas a épocas de tiempo seco con épocas de tiempo húmedo. Cuando el tiempo está seco, las temperaturas mínimas bajan, sobre todo en Bogotá, en las áreas de altiplano, pero cuando es tiempo húmedo, las temperaturas mínimas son muy altas. Por supuesto, esa es la diferencia con lo que siente la gente. La gente siente más frío cuando llueve, pero la temperatura mínima no ha bajado mucho. Es un contraste muy evidente entre las situaciones. Esperamos que en los siguientes días de este mes y sobre todo en noviembre las lluvias se intensifiquen en la parte central del país y sobre todo en el sur occidente, en sectores como Cali, Barranquilla, Armenia, digamos, el Tolima, Cundinamarca, Bogotá inclusive, que no se han intensificado, digamos, hasta la fecha. O sea, hay que sacar abrigo y paraguas según la recomendación suya. John Jairo. No, pues es muy complicado el panorama si es así. Claro. Para los meses de diciembre, para el mes prácticamente de diciembre, donde la gente sale a comprar, a todas sus cosas, y con fuertes aguaceros en el día, se complica aún el panorama. Pues yo quiero preguntarle al doctor, al doctor de Gildián, si efectivamente debemos esperar un tiempo fuerte de lluvias. O sea, va a venir un periodo fuerte de lluvias, de qué tamaño, de qué intensidad van a ser, van a ser parecidas al fenómeno de la niña de comienzos de la década, o va a ser más moderado. Bueno, nosotros estamos acostumbrados aquí en la parte central del país a dos periodos lluviosos, de marzo a mayo y de septiembre a diciembre. Digamos, en condiciones normales, pero en la zona ecuatorial influyen mucho los fenómenos, el niño y la niña. Entonces, estamos bajo la niña y esto significa que la temporada de lluvias será un poco más intensa de lo normal. Esperamos, así, que los meses de noviembre y los meses secos de enero, febrero, todavía, digamos, sean diferentes a lo que hemos visto en cuestiones de normalidad, en años normales. Diciembre, enero, febrero, son meses normalmente se consideran secos. Pero la niña las va a opacar un poco y vamos a sentir lluvias en un mes de diciembre, en un mes de enero, inclusive en un mes de febrero. O sea que tendremos Navidad pasada por agua. Sí, tendremos Navidad pasada por agua. Sí, exactamente. Exactamente. Le debo preguntar en este momento, doctor Humberto, usted que ha sido un hombre de mucha experiencia en todas estas tareas, ¿cuáles serían las recomendaciones para las administraciones, tanto departamentales como de los municipios, los alcaldes, acerca de que si en su zona se sabe que hay una cantidad de lluvia, ¿cuáles serían las recomendaciones para, digamos, advertir cosas, personas que están viviendo junto a los ríos, junto a zonas donde se inundan fácilmente y se pierden cultivos y se pierden propiedades de las casas y todo? ¿Cuál es la recomendación para estas administraciones para evitar que tengamos un final de año pasado por situaciones bien complicadas? Bueno, yo creo que el IDEAN, como hace parte del Sistema Nacional de Riesgo, puede dar estas indicaciones o estos consejos, pero viendo la situación de otros años parecidos o similares cuando se presentó la niña, hay que tener en cuenta esta situación a nivel local, en el sentido que cuando llueve más se producen taponamientos de vías, derrumbes, la gente que vive a orillas de los ríos, pues estos cauces se pueden incrementar, aumentar, entonces hay que tener en cuenta en estos próximos meses, por lo menos cuatro o cinco meses, hay que tener en cuenta esta situación. No sé si tengo a la doctora Yolanda ya en equipo de producción, me confirma, bueno, entonces cuando tengamos a la doctora Yolanda, la directora, el IDEAN para poderle hacer también la misma pregunta. Yo, Jairo, no sé si usted tiene otra inquietud también para el doctor Humberto González. Me gustaría plantearle qué tan intensas van a ser esas lluvias, como para pensar uno que en Navidad vamos a estar en problemas, en algunas regiones vamos a tener algunas restricciones por cuenta del agua. Doctor Humberto. Bueno, esa pregunta de pronto la puede responder mejor el IDEAN, que tiene una amplia red de estaciones ubicadas a lo largo de los ríos principales de Colombia y tiene una red meteorológica que está continuamente monitoreando la situación a nivel de Colombia. Yo también quisiera girar un poquito la pregunta de John Jairo, en un sentido, la gente que vive en las principales ciudades y que saben que está el frío, las bajas temperaturas, las lluvias, uno se preguntaría qué debe uno hacer, digamos, a nivel de cubrir con abrigos, con sombrilla, en fin, porque a veces la gente pronto también le da pereza al tener que cargar la sombrilla, su paraguas o su abrigo o sus capas para protegerse. Y estamos en una época en la que el frío también puede tener un efecto negativo en la salud. Uno ahí, en ese caso, ¿qué hace para las grandes ciudades, doctor Humberto? Julio, Julio, y hay veces, hay días que amanece haciendo un buen sol, y uno termina todo descristado y cuando va a haber después por la tarde un aguacero, termina en oleo. ¿Qué hace para uno prevenir todos esos temas? Que en la mañana, en la mañana sale uno un poco como pensando en clima cálido y en las noches termina siendo el aguacero terrible y llegar a casa, pues, completamente mojado. Me dicen que la doctora Yolanda ya está con el... ¿no está? Bueno, doctor Humberto, usted nos estaba diciendo de qué recomendaciones hacerle a la gente para la salida y por lo menos para que estén informados acerca de no solamente cuál es la temperatura en la mañana, yo creería que cuál es la temperatura durante todo el día o no. Bueno, es mejor usar las mañanas bien temprano para hacer las vueltas, vueltas digamos, bueno, esta es época de pandemia, todos estamos usando computador, pero si alguien tiene que salir a hacer algunas vueltas, es recomendable la mañana. Después del mediodía vienen las lluvias y por tanto no es recomendable estar en la calle, no es recomendable por la pandemia y también que nos está coincidiendo con esta época de lluvias y de frío. El hecho de que en las mañanas los cielos estén abiertos, descubiertos, azules y todo, despejados, no implica necesariamente que todo el día va a estar despejado, o sea, la gente no puede estar totalmente, digamos, apegada a ese tema, pues porque muchas veces, incluso en el campo, se mira en las mañanas qué tan claro está el cielo y así mismo pues se ejercitan las cosas del día. Ahí tenemos ya que como no conformarnos con esa información solamente, doctor Humberto. Bueno, el trópico y la zona ecuatorial en la cual está ubicada Colombia es muy rara y diferentes investigaciones han llevado a eso, inclusive para los científicos norteamericanos y europeos, es una, digamos, es una referencia que todavía no ha sido descrita completamente, a pesar de los adelantos en las investigaciones, a pesar de los modelos climáticos, estamos viendo cómo de año a año se comportan diferentes las estaciones. Nosotros no tenemos las estaciones de clima medio, digamos, el propio verano, invierno, otoño, primavera, pero tenemos dos periodos lluviosos y dos periodos secos menos pronunciados, pero también tenemos una variabilidad climática diferenciada, una cosa es Chocó, otra cosa es la Guajira, extremos climáticos diferenciados. Y otra cosa es la costa atlántica. Sí, esta es una ventaja, pero al mismo tiempo, digamos, cuando uno quiere investigar no puede tomar toda Colombia, sino tomar ciertas regiones por separado para ver el comportamiento de la humedad, de diferentes parámetros meteorológicos y de los ríos. Ok. Quiero saludar a la doctora Yolanda González con la venia del doctor Humberto González. Doctora Yolanda, directora de la IDAN, gracias por acompañarnos. Esperemos que ya nuestra tecnología, nuestro sistema y nuestro equipo de producción, que ha sido maravilloso y ha estado muy en la jugada, nos ha permitido también la comunicación con usted. Quiero saludarle inicialmente cómo va la situación y cómo ha visto usted el programa de estas lluvias de estos días, el IDAN, qué prevé y qué dice sobre las lluvias que han estado azotando, sobre todo al centro del país. Muy buenas noches para todos, para Cable Noticias, para Julio y para John Jairo, y por supuesto para el doctor Humberto González. Es un honor estar con él en esta conversación sobre el clima, sobre la variabilidad climática, sobre la temporada de lluvias y el fenómeno de la niña. Tal como él lo ha citado, las condiciones del trópico son muy diferentes a otras latitudes en el planeta. Por supuesto que permanentemente el IDAN ha venido informando al país, incluso desde el mes de mayo, informamos en nuestros comunicados especiales y en rueda de prensa que en el segundo semestre del 2020 tendríamos una tendencia de enfriamiento del océano Pacífico y una probabilidad de desarrollo del fenómeno de la niña. Los científicos del IDAN informaron oportunamente, dado que teníamos primero previsto que el mes de junio y julio estuviese por debajo de lo normal las precipitaciones y si tan pronto vimos esos cambios en el enfriamiento en los patrones, inmediatamente informamos que ya no iban a estar por debajo de lo normal, sino por el contrario, con lluvias sobre lo normal. Esto fue lo que pasó desde el mes de mayo. Y la predicción que teníamos para el mes de octubre, indicaba la primera predicción, porque permanentemente actualizamos los modelos y los análisis y emitimos los comunicados, indicaban que octubre podría estar por debajo de lo normal en gran parte de la región andina y la región caribe. ¿Qué ha pasado? Que estuvimos los ocho primeros días con lluvias, llegamos a tener periodos de tres o cuatro días muy secos con altas temperaturas e incluso en algunas regiones del altiplano bajaron las temperaturas mínimas en las madrugadas sin llegar a tener algún riesgo para los agricultores y como lo citaba el doctor Humberto, un patrón en las condiciones propias del mes de octubre es una onda que se llama la MJO. Sí. Esta onda está cerca de 12 kilómetros y ella siempre llegaba a darnos como el compás de la segunda temporada de lluvias estuvo inhibida y por otra parte la temporada de huracanes tan fuerte, una de las más fuertes de la historia, estos huracanes se nos llevaron las lluvias, los coletazos y las bandas alimentadoras se concentraron en la región Caribe, el archipiélago de San Andrés y Providencia y nos dejaron al norte del país una franja de nubes y de lluvias que modelan las lluvias en Colombia que se llama la zona de confluencia intertropical. Esperamos que en los próximos días esa zona siga bajando hacia la región andina y por supuesto hacia el sur del país que tiene un retraso y también la onda que citamos ya entra en una fase que nos favorece las lluvias, por eso hemos venido informando desde la semana pasada que estaríamos esta semana con incremento de lluvias y especialmente la primera semana de noviembre podemos tener algunos eventos extremos de precipitación. ¿Usted le dan prevé, doctora Yolanda, que tendremos un periodo extendido hasta diciembre y casi que los primeros meses del 2021 o cómo ven ustedes esta etapa? Porque a veces el clima también es impredecible, creo que ustedes también sufren por eso, porque puede que digan hasta cierta época, pero el clima sorprende a veces. ¿Hasta cuándo podemos tener estas lluvias, estas etapas de bajas temperaturas y de lluvias? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hasta cuándo? Bueno, hagamos un recorrido por el país. El archipiélago San Andrés y Providencia y la región caribe colombiana continuará con esta presencia de lluvias, dado que la temporada de huracanes aún no termina. ha sido bastante amplia, extensa y significativa, e incluso se prevé que normalmente se termina en octubre, primeros días de noviembre, si nos puedes tener un poco más. El tránsito de ondas tropicales se ha venido incrementando en las últimas 72 horas. Esas ondas nos van a favorecer lluvias en el norte de la región andina, sectores de los llanos orientales y de la región caribe. La región andina norte, centro y sur es muy diferente. Los comportamientos de la precipitación tienen dos periodos lluviosos y dos periodos menos lluviosos. En este momento estamos en el segundo periodo de lluvias, el más intenso de todo el territorio nacional, que comprende, viene desde mediados de septiembre, va hasta octubre, noviembre, mediados de diciembre, y luego entramos a una transición a lo que llamamos la primera temporada menos lluviosa, que da mediados de diciembre, enero, febrero y mediados de marzo. Cuando usted pregunta que si se va a extender el periodo de lluvias, lo tenemos que analizar como segunda temporada de lluvias, acentuada por el enfriamiento del océano pacífico tropical, y con unas predicciones que nos indican que podemos tener en el mes de diciembre precipitaciones sobre lo normal, incluso en algunas regiones entre el 50 y el 60%. Departamentos como La Guajira, El Cesar, Magdalena, Atlántico, Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, pueden ser lo más significativos, y esto especialmente en las primeras semanas de diciembre. Muy bien. También estamos como muy acostumbrados que a mitad de diciembre rápidamente tenemos días más soleados, más secos, con altas temperaturas, y puede ser que nos acompañen precipitaciones significativas. Ok. Le voy a pedir a la doctora Llorando González que no se me desconecte, por favor, al doctor Humberto tampoco, y yo, Jairo, porque vamos a ir con una muy breve pausa, mensajes importantes para ustedes, y continuaremos aquí porque nuestro tema de hoy, el tema de las lluvias, el tema del invierno y estas cosas que han venido afectando al país, pues generan una serie de preocupaciones, y por eso hemos invitado a dos grandes expertos para que nos aclaren algunos aspectos y nos den orientaciones. Así que vamos a estos mensajes muy cortos, muy importantes para ustedes, y regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros, estamos hablando del tema de lluvias en el país en los últimos días, y lo que a juicio también de los expertos se va a presentar en los próximos días y meses también, en una época también muy complicada y seguramente también de mucha expectativa por el tema del fin de año. Doctor Humberto González y la doctora Yolanda, no sé si estarán allí todavía, creo que están allí en el doctor Humberto. Con John Jairo tenemos algunas inquietudes también sobre el tema, y doctora Yolanda, este 31 pues va a ser una época de los chicos, de los niños, la gente va a salir a la calle, en medio de una situación de pandemia, pues también hay un poco la expectativa, qué recomendaciones hacer a saber si de pronto en la noche llueve o no llueve durante el día, en fin, porque casi siempre llueve ese 31 de octubre. Entonces, no sé si, doctora Yolanda, desde el IDEAM, que ya tiene además una excelente página informativa, pues usted nos puede dar una expectativa acerca de qué va a pasar este 31 de octubre. Sí, así es. Es uno de los pronósticos especializados que siempre le solicitan al IDEAM, y el doctor Humberto González lo recordará cuando fue jefe de la opción de pronósticos y alertas. Pronóstico fijo que preguntan es el del Día de los Niños, pero recordemos que desde el Gobierno Nacional tenemos unas normas y condiciones de bioseguridad y de tomar las medidas necesarias. Por supuesto que vamos a estar celebrando en casa, ¿no?, protegiéndonos. Y como vamos a estar en casa, por supuesto que las precipitaciones sí son previstas. Desde el día de ayer se incrementó la probabilidad de lluvias en las tardes y en las noches. Esperamos que vamos a estar en medio de dos andas tropicales hacia el fin de semana. Y este ingreso de humedad no solo va a ser para la región Caribe, sino también para la región Andina y sectores de los llanos orientales. Las principales ciudades van a estar acompañadas de precipitaciones. Y como han estado en el día de ayer y hoy, no descartamos la presencia de tormentas eléctricas y desgranizadas en horas de la tarde, en las mañanas un poco más despejadas. Pero sí la invitación es a autocuidarnos, a protegernos y a seguir las medidas de bioseguridad que están implementadas en el territorio nacional. Así es que, mi querido John Jairo, la noche de los niños en tu casa, cafecito, cosas calienticas, porque creo que no hay que salir a la calle por todas las situaciones, porque lo que nos dice el IDAN, pues hay que tomarlo muy en serio. ¿Alguna pregunta, John Jairo? ¿Tienes tu micrófono apagado? ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Padres de familia, el 31 de octubre, los padres de familia, ojalá se la tomen muy en serio, porque son dos cosas. Primero, pues serán las lluvias normales, que todos los 31 de octubre y este año tendrá la particularidad por lo que nos hemos escuchado, que va a ser un año más fuerte en lluvias. Más esto, todo lo que contrae en el tema del virus. Entonces, imagínense que se nos aumenten los contagios en medio de un invierno muy fuerte. Eso pondría al país en una situación muy difícil. Espero que no lleguemos a eso y que los colombianos tengamos conciencia y sepamos la importancia de cuidarnos frente al coronavirus. Doctora Yolanda, y aprovechando el comentario de John Jairo, ¿será importante darle a los colombianos la página del IDEAM, que es una institución del gobierno, del Estado, pues para que la gente todos los días acude allí y tenga alguna información de primera mano de parte de ustedes? ¿Por qué no le damos esa información a los colombianos? Sí, los invitamos a que consulten nuestra app, mi pronóstico, IDEAM, también la página www.ideam.gov.gov. Allí hay una sección que se llama pronósticos y alertas. Ustedes ingresan y encuentran las imágenes de satélite GOES, son satélites meteorológicos que les permite ver el movimiento de la nubosidad y la intensidad de las precipitaciones que se pueden acercar a los que están presentando. También en esta misma sección encuentran un link que los conecta a la información de radares meteorológicos. Allí pueden ver un poco más de información cercana a su territorio, en algunas regiones del territorio nacional. Y hay una sección que se llama boletines. Allí encuentran boletines asociados a las amenazas de deslizamientos de tierra, de incendios forestales, de crecientes inundaciones en todos los componentes. Tenemos diferentes boletines, incluso pueden observar y leer los boletines de seguimiento del fenómeno ENSO, en este caso la niña, los boletines de previsión climática. Y para los agricultores, por supuesto que también los boletines que venimos trabajando con el Ministerio de Agricultura, en las mesas agroclimáticas, que es muy importante estas fechas para los agricultores. También en un link que se tiene con Agronermin Agricultura. Para el sector de salud, que ustedes muy bien lo han citado en este momento, o tenemos que cuidarnos en la época de lluvias, también encuentran ahí un boletín que se llama Clima y Salud, donde damos las recomendaciones y los cuidados que debemos tener en cada una de las regiones del territorio nacional, especialmente con aquellas enfermedades que pueden estar asociadas a condiciones de exceso a humedad o a precipitaciones significativas. Doctora Yolanda, le pregunto si esa información está continuamente actualizada, es decir, la gente puede consultarla en la mañana muy temprano, al mediodía, en la tarde, noche. Esa debe ser una continua información que mantengan las familias colombianas, ¿o no? Así es, el Ministerio de Ambiente, a través de la IDEAN, informa permanentemente a la ciudadanía. La Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas opera las 24 horas, estamos trabajando presencial. También allí, para quienes ya están viajando, hemos estado trabajando con información para aeropuertos. Cubrimos 27 aeropuertos del territorio nacional, 10 de ellos internacionales, y en la mayoría de ellos estamos trabajando las 24 horas. También encuentran allí la información de meteorología aeronáutica. Es permanente esta información, boletines algunos están saliendo cada 4 horas, otros cada 6 horas. La información de imágenes es permanente, la misma de radares. Y, por supuesto, también pueden llamarnos al 352-7160. Aquí tenemos contacto con hidrólogo, meteorólogo, sea presencial, semipresencial, y en los turnos que estamos trabajando permanentemente. Doctor Humberto y Yolanda, y también yo creo que Ño Jairo me va a apoyar en esta pregunta, porque, claro, debemos creer en la información que nos da el IDEAN. ¿Por qué a veces se duda, doctora Yolanda, poco en la información? Sabemos que no es fácil, porque, digamos, predecir el tema del clima, eso no es tan fácil. Eso es tema científico y de expertos. Pero, ¿por qué debe la gente realmente creer en la información que le da el IDEAN? El IDEAN es una institución de 5 décadas, 50 años de investigación y de trabajo permanente. Hemos sido formados en muchas instancias, en muchos sitios del planeta, pero la principal formación que tienen los meteorólogos, tanto en su profesión base de meteorología o la especialización o maestría en meteorología, es en el trabajo propio y en la operación diaria y en sus análisis continuos. Estamos en el trópico, estamos en el ecuador, dependemos de lo que pase en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Si estamos en el hemisferio norte, es mucho más sencillo predecir, pronosticar, e incluso podemos, modelos que nos permiten decir cuántos milímetros de nieve, cuánto va a ser la capa de nieve, a qué horas va a caer la nieve, cómo va a estar el frente frío. Pero esa modelación en estas condiciones del hemisferio norte o el hemisferio sur son mucho más predecibles, mientras que nosotros al estar en el centro del planeta, en el ecuador, dependemos de lo que pase en todo el planeta. Los colombianos debemos sentirnos muy orgullosos de la investigación y del trabajo que hace el IDEAN como máxima autoridad hidrológica, meteorológica y ambiental, dado que la desperdicia se ha venido transmitiendo entre los meteorólogos de las nuevas generaciones y por supuesto el conocimiento propio del terreno y del territorio nacional. Para eso hemos venido mejorando también con la creación de los centros regionales de pronóstico, uno de ellos en Medellín, otro trabajo que hemos venido trabajando con las corporaciones como lo es Cornare, otro centro de pronóstico que tenemos en La Mojana, orientado mucho a la pesca, a la agricultura y a la ganadería. Tenemos otro centro de pronóstico en Bucaramanga para Santander, otro centro de pronóstico que tenemos en Duitama para Casanare, para Boyacá. Y así hemos venido fortaleciendo la investigación y los modelos a nivel regional. Debemos estar muy orgullosos del IDEAN y los meteorólogos del IDEAN, dado que la oficia es de muy alto nivel de acierto. Tenemos más del 80% de la credibilidad, el acierto en los pronósticos, tanto para ciudades y para regiones, se ha venido incrementando en los últimos años, dado que hemos sido fortalecidos en los métodos de investigación y en el modelamiento. Trabajamos con el IRI, un centro de investigación de Estados Unidos. Los científicos del IDEAN, del grupo de modelamiento, trabajan permanentemente con ellos y somos pioneros en seis países del planeta en los que hemos venido investigando y trabajando en modelamiento de Neskin, una nueva generación de modelamiento, que ha tenido un gran acierto especialmente en los avances que ha desarrollado Colombia con el IRI de Estados Unidos. Si viéramos hoy en día, la predicción climática que tiene el IDEAN con los análisis propios es muy similar a la que tiene el centro europeo. En los centros más avanzados del planeta, la predicción es muy similar a la que ellos están desarrollando. Ok, Jogero, tienes alguna pregunta antes de darle la palabra al doctor Humberto, porque tiene experiencia, por demás, como lo ha señalado la doctora Yolanda, de toda esta tarea durante muchos años y de cómo entregar una información que sea muy válida para los colombianos. Quería hacerle una pregunta a los dos, pues, vamos en nuestros términos. Hacer pronósticos en Colombia es fácil o es difícil, porque hacer pronósticos en Estados Unidos es casi que exacto, en la hora va a llover, a tal hora, de tal hora a tal hora va a llover, la intensidad, todo. Aquí en Colombia, ¿por qué es tan difícil uno poder dar con esas intensidades? ¿Por qué no dar un reporte exacto? Los dos tienen una cara como de cosa simpática que nos quieren contar, así que si el doctor Humberto me lo permite, vamos a darle paso a la doctora Yolanda para que nos responda la pregunta de Yohairo. Doctora Yolanda. Bueno, yo solo le puedo decir que nosotros hemos ido a formarnos a centros internacionales, como el de la NOA en Washington, hemos estado en centros como el de Japón, y hemos estado en nuestros centros internacionales, el Servicio Meteorológico Francés. Si nos vamos y nos sentamos con ellos y trabajamos dos o tres meses, rápidamente podemos apropiarnos de las metodologías y los análisis. Y les respondo también la pregunta diciéndoles, pero si los traemos a ellos y los sentamos en el EAN, no creo que puedan tener la misma capacidad que nosotros podamos tener de sentarnos a hacer los pronósticos en sus países. Muy bien. Doctor Humberto. Doctor Humberto. Sí, comparto con la doctora Yolanda esa situación. Yo estuve en Washington también hablando con uno de los modeladores, en ese tiempo el jefe, modelo GFS, fue el creador y él le preocupaba de Colombia por qué no se cumplen los pronósticos. Y yo le decía, no, el modelo está bien hecho, pero el modelo asume una sola cordillera. Nosotros tenemos tres cordilleras y valles, entonces no tenemos toda la información. Y tenemos dos océanos, el mar Caribe y el océano Pacífico, donde no hay estaciones. Y por supuesto, usamos mucho los datos satelitales, la información de los satélites. Y por eso ha habido problemas en el sentido de cuál es el modelo perfecto para pronosticar en la zona ecuatorial en la cual está ubicada Colombia. Hasta ahora no se ha descubierto. Y por fortuna, yo digo eso, por fortuna. Bueno, nosotros somos meteorólogos, somos un poco especuladores, pero menos que los economistas, por supuesto. Porque a nosotros nos toca todos los días jugarnos nuestro prestigio. Y por eso la doctora Yolanda, que es una nueva generación en el IDEAN, está en ese cargo. Tratando de hacer lo que hicimos nosotros, lo que no pudimos hacer nosotros. Yo, ahora que estoy pensionado y que me he dedicado a estudiar el clima, por supuesto ahora, ¿sí? Que soy meteorólogo, pero vienen las nuevas generaciones, vienen los nuevos modelos y a algún momento se podría decir que el pronóstico tiene mayor grado de acierto y lo entiende todo el mundo. Pero lo cierto es que ningún meteorólogo americano, ningún meteorólogo europeo puede venir a trabajar con nosotros. Y se siente incómodo para pronosticar porque nosotros usamos, digamos, ciertos métodos, cierta malicia indígena para pronosticar. Bueno, a propósito de esa malicia indígena, quiero preguntarles por lo que no debería ser eso, que es una tecnología que hemos venido avanzando en todas las facetas de la vida. ¿Qué tanto la tecnología, doctora Yolanda y doctor Humberto, qué tanta la tecnología nos ha permitido avanzar y tener elementos más sólidos y, digamos, resultados muy privilegiados, como lo acaban de señalar ustedes? El hecho de estar en el trópico, pues implica que esto es una situación muy particular. Doctora Yolanda, ¿la tecnología qué tanto nos ha aportado aquí en ese aspecto y les ha aportado a ustedes en ese trabajo? Sí, así es. Como lo han citado ustedes, por supuesto que ser meteorólogo de trópico es ser un buen meteorólogo. Esa es una muy buena definición de la calidad y el prestigio de los pronósticos del trópico. Y por supuesto son muy pocos los países que estamos en el trópico. Las tecnologías son importantes, la ciencia es importante, ese es el mensaje para todos. Existe la tecnología, existe la ciencia, existe el conocimiento. Nosotros partimos de una red hidrológica y meteorológica de más de 2.600 estaciones. Tenemos más de cuatro radares en el territorio nacional. Tenemos imágenes de satélite que llegan cada 15 minutos. Tenemos información desde San Andrés y Providencia hasta Leticia. Tenemos el conocimiento de 50 años y por supuesto tenemos la credibilidad que se ha venido incrementando. Y por eso la resiliencia y la adaptación del país se ve muy bien reflejada en esa prevención y en esa credibilidad de la información y el conocimiento. Y cada año y cada década disminuyendo los impactos de la variabilidad climática en el territorio nacional. La invitación para todos es que creamos en la ciencia, que creamos en el conocimiento, que sigamos creyendo en los científicos, en el ideal y que tomemos las medidas necesarias y oportunas cada vez que el ideal les esté informando. En todos los sectores, estamos hablando del sector agropecuario, del sector salud, del sector transporte, en general, cada uno de ustedes en los sectores, el colombiano, el territorio, debe estar siempre con la información oportuna, atendiendo las sugerencias, las recomendaciones del sistema, porque todos somos un sistema, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el cual también se ha visto muy robusto y muy enaltecido, como un ejemplo de país a nivel internacional, donde tomamos esta información a través de comités de gestión de riesgo, comités de conocimiento, puestos de mando unificado, y las decisiones se toman a partir de la información que prevé el IDEAN. Y esa información ha sido muy sólida y muy robusta y las decisiones se han tomado oportunamente. Y esto nos ha permitido mejorar en cuanto a las acciones de mitigación en cada una de las áreas en el territorio nacional. También los sistemas de alertas tempranos. La invitación también es a los consejos municipales de gestión de riesgo, quienes presiden los alcaldes, los consejos departamentales de gestión de riesgo, estar permanentemente actualizando sus planes de gestión, de prevención, de mitigación, ante la variabilidad climática, y por supuesto, sea temporada lluviosa o temporada menos lluviosa, permanentemente estar en contacto con la investigación, con el conocimiento y las acciones. Doctor Humberto. Será mucho más eficiente. Ok. Tenemos pérdida de riesgo y infraestructura. De acuerdo. Además hay que destacar también aquí, doctor Humberto, usted creo que me va a dar perfectamente la razón, el equipo humano que conforma también el IDEAN es un equipo maravilloso que siempre atiende, siempre está muy presto a entregar la información. Pero doctor Humberto, usted que siempre tuvo la experiencia, ¿qué nos puede destacar de lo que por lo menos nos corresponde en cuanto a lo que es hoy el IDEAN y lo que es la información que realmente entrega el IDEAN para beneficio a los colombianos? Sí, yo creo que nos hemos beneficiado de toda la nueva tecnología en Colombia y en particular en el IDEAN. ¿Por qué? Porque ahora tenemos satélites que están dando información más continuamente y en otras bandas espectrales. Ok. En este, el anterior satélite daba solamente infrarrojo, visible y vapor de agua. Ok. Como bandas, ahorita el satélite se puede dar por lo menos, o puede dar por lo menos 12 bandas espectrales y puede uno combinar. En ese trabajo están los meteorólogos americanos trabajando y los europeos. Otra cosa del IDEAN es el sistema Fuse, que da información sobre los niveles de los ríos. Ahora, un simple computador o un simple smartphone puede saber el nivel del río y si está creciendo o si está bajando en un sitio dado. Esa cosa hace años no era posible. Inclusive, hoy están apareciendo las redes meteorológicas privadas y en concierto con las redes oficiales del IDEAN. Y eso nos puede dar información y puede uno trabajar en la casa, directamente usando un smartphone o un PC habilitado. Ok. Yo quiero agradecerle a la doctora Yolanda, la directora del IDEAN, el doctor Humberto González también, su participación en el programa. Y quiero en estos últimos 30 segundos darle a John Jairo la palabra para que usted haga las conclusiones también de lo que hemos conversado aquí y un poco también las expectativas de lo que va a generar para nosotros los colombianos esta etapa, más si el tema es de lluvias y de lluvias que esperamos no sean tan prolongadas y esperamos que el clima de alguna forma mejore, por lo menos para el tema del solecito. John Jairo, usted tiene la palabra para despedir el programa. Pues Julio, uno no es experto en esos temas, pero lo único que pide a los expertos que le digan es la realidad, cómo es el clima, qué tan bueno va a estar, qué tan malo va a estar, qué tantas lluvias, qué tanto tiempo seco. Yo me atrevo a decir que después de unos años de pausa vamos a tener un fin de año con mucha lluvia, vamos a tener un año con temporadas de lluvias largas y eso se nos va a juntar con lo que es esta temporada de invierno de comienzos de año de febrero. Entonces vamos a tener un año pasado por agua porque yo no estamos acostumbrados a que hoy no viviéramos tanta agua en las ciudades. En Bogotá. Ok, bueno, muy bien, nos vamos entonces porque se nos ha terminado el tiempo. Doctora Yolanda, gracias y un gran saludo a todo el equipo de la IDEAM que sabemos que hace un trabajo maravilloso y que ojalá nos siga entregando esa información muy oportuna para tomar decisiones en términos generales en la agricultura y en general en las ciudades. Muchas gracias a usted por su compañía, doctora Yolanda. Muchas gracias por la invitación y por supuesto recordemos que en IDEAM es prevención y confianza y que la información está disponible en las 24 horas como lo citaba el doctor Humberto. Tenemos views, tenemos dime, tenemos imágenes de satélite, tenemos rajares y boletines permanente y vía telefónica les estamos atendiendo y próximamente estaremos a través del chatbox también. Muy bien, maravilloso. Nos cuenta eso y la invitamos a que nos lo venga aquí y nos lo cuente. Doctor Humberto, muchas gracias por acompañarnos, por su experiencia, por toda su sabiduría y por todo lo que nos ha permitido compartir y conocer acerca de lo que son esas etapas a veces difíciles de tener un poco más de lluvia, pero bueno, ya hay que asumirlo de todas maneras. A usted muchas gracias por su compañía, doctor Humberto. Muchas gracias, Julio y también a Yohairo, ambos patrocinadores de este espacio. Muy bien, muy bien. Yohairo, muchas gracias. Nos vemos mañana entonces y a ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana tendremos otro tema de interés bien importante. Por ahora les decimos que tengan un feliz descanso y buena noche. Gracias.